En 2008, el psiquiatra Dr. Rechery Gallagher documentó un caso intrigante que involucraba a una joven llamada Julia. Su historia desafió las convenciones y llevó a una conclusión sorprendente, la posibilidad de posesión demoníaca. Julia era una persona aparentemente normal, pero su comportamiento y experiencias la distinguían de los demás. Aquí. La extraña historia de Julia vivía en un mundo donde la ciencia y la razón prevalecían. Sin embargo, su vida tomó un giro inesperado cuando comenzó a experimentar fenómenos inexplicables. Los síntomas incluían, Julia alternaba entre momentos de calma y serenidad y otros de agresión y violencia. Conocimiento sobrenatural, a veces, Julia revelaba información detallada sobre personas y eventos que no podía haber conocido por medios convencionales. Fuerza inexplicable. Durante los episodios, Julia demostraba una fuerza sobrehumana. La intervención del Dr. Gallagher. El Dr. Rechery Gallagher, un psiquiatra con una mente científica, fue llamado para evaluar a Julia. A pesar de su escepticismo inicial, pronto se encontró enfrentándolo inexplicable. Estos son algunos de los eventos que observó. Julia hablaba en idiomas que no había aprendido y pronunciaba nombres de demonios antiguos. Aversión a lo sagrado, reaccionaba violentamente ante objetos religiosos y lugares sagrados. Julia revelaba secretos personales de las personas que la rodeaban, incluso detalles que no podrían haber sido conocidos por ella. Después de una exhaustiva evaluación, el Dr. Gallagher llegó a una conclusión inusual, Julia estaba poseída por demonios. Esta afirmación desafió su formación científica y su escepticismo inicial. Sin embargo, los fenómenos inexplicables y la evidencia acumulada lo llevaron a aceptar esta posibilidad. La historia de Julia nos recuerda que, incluso en un mundo dominado por la ciencia, hay misterios que desafían nuestra comprensión. La mente humana es un terreno vasto y complejo, y a veces, las respuestas no se encuentran en la lógica o la razón. Después de que el Dr. Gallagher llegara a la sorprendente conclusión de que Julia estaba poseída por demonios, comenzó un proceso de investigación más profundo. El Dr. Gallagher trabajó en estrecha colaboración con líderes religiosos y exorcistas para llevar a cabo un rito de exorcismo en Julia. Este ritual antiguo se utilizó para expulsar a los presuntos demonios que la atormentaban. Durante el exorcismo, Julia mostró una resistencia feroz. Su cuerpo se retorcía y contorsionaba, y su voz cambiaba de tono. Los testigos afirmaron que parecía poseída por una fuerza maligna. El exorcismo se convirtió en una lucha espiritual entre el bien y el mal. Los exorcistas recitaron oraciones y fórmulas sagradas mientras enfrentaban la ira de los presuntos demonios dentro de Julia. Momentos de calma y confusión Interludios de tranquilidad Entre los episodios de posesión, Julia tenía momentos de calma. Durante estos periodos, ella era su yo normal y podía comunicarse con el Dr. Gallaguer y otros, a pesar de los fenómenos inexplicables, el Dr. Gallaguer seguía cuestionando su propia comprensión. ¿Era realmente una posesión demoníaca o había una explicación científica oculta? La historia de Julia nos recuerda que la mente humana es un territorio vasto y misterioso. A veces, incluso los científicos deben enfrentar lo inexplicable y considerar posibilidades que desafían la lógica. ¿Qué fuerzas desconocidas pueden habitar en los rincones más oscuros de nuestra psique? La respuesta sigue siendo un enigma.